Altar Music Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscar la fue La encontró quimiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, curó sus heridas Y al redil volvió Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que vagando más Vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscar la fue La encontró quimiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Y al redil volvió Quizá tú, mi hermano Te has sentido desmayar Lo que sigue en este camino Ni siquiera hay que mirar atrás Las fuerzas Las fuerzas que da mi Dios En ningún lado encontrarás Confía en Jesús Dios, hermano Él no te desamparará Y es un gozo y una bendición El estar aquí reunidos Alabando a nuestro Señor Todos juntos a una voz Dile tu necesidad Él te quiere ayudar Lo mejor es en el confiar Y hacer su voluntad Recuerda muy bien, hermano Lo que él ha hecho por ti Estuvimos tan perdidos Y no se encontró Y no se encontró ahí Las fuerzas que da mi Dios En ningún lado encontrarás Confía en Jesús, hermano Él no te desamparará Y es un gozo y una bendición El estar aquí reunidos Alabando a nuestro Señor Todos juntos a una voz Dile tu necesidad Él te quiere ayudar Lo mejor es en el confiar Y hacer su voluntad Y hacer su voluntad Es un gozo y una bendición El estar aquí reunidos Alabando a nuestro Señor Todos juntos a una voz Dile tu necesidad Él te quiere ayudar Lo mejor es en el confiar Y hacer su voluntad Y hacer su voluntad Y hacer su voluntad Que bueno es Jesucristo Que bueno es Jesucristo Con que le podré pagar Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano y me quiso rescatar Maestro Maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como un barco en la marea Mi vida estaba perdida el enemigo la hirió Pero el buen samaritano transitando me encontró Extendió su santa mano mis heridas el vendo Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Para seguir avanzando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo es tan cercano y hay que predicar la fe Como dice Maestro Oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como un barco en la marea Sí señor Altar Music Altar Music Una llaga podrida Era mi vida Era mi vida Malagrade Malagradecido fuera yo Si a mi Cristo negara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar Donde será mi morada Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera decir con mi canto Lo que mi alma siente Quisiera decirle que salvas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora yo Y ahora yo soy diferente Malagradecido fuera yo Si a mi Cristo negara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Estoy a medio camino de la jornada México patria de la raza de bronce México patria de la raza de bronce Dios te bendiga Dios te bendiga Amada patria mía Que Dios te come más y más De bendiciones México es uno Y cuerno de abundancia Por las riquezas Sabidas en su suelo No se te olvide Amada patria mía Son bendiciones Que te da Mi Dios del cielo Dijo el poeta Por su nombre Conarequis Suparecido Con las cruces Del Calvario Yo digo que es Porque la sangre Del Cordero Nos ha alabado A miles de mexicanos Es la verdad Que el pecado Es la vergüenza Mala justicia En grande Y a las naciones Serás más grande Todavía patria mía Por la justicia De mi Dios Y de tus hombres Si un día Tengo que salir Yo de tu suelo Con el mensaje De amor A otras naciones No te preocupes Amada patria mía Siempre preséntete Entre mis oraciones Y nunca te más Amada patria mía Porque palpitas En la sangre De tus hijos Y aquel hermoso Arcángel Que te guarda No se ha cansado Todavía está Contigo Y nunca te más Amada patria mía Porque palpitas En la sangre De tus hijos Y aquel hermoso Arcángel Que te guarda No se ha cansado Todavía está Contigo Si señor Altar Music Altar Music Altar Music Para machacar en la cabeza Al diablo Se necesita El poder de Dios Para machacar En la cabeza Al diablo Se necesita El poder de Dios Machácalo 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 Con su poder Machácalo 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 Con su poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con su poder Machácalo, machácalo Machácalo con su poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios La sangre de Cristo Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Gracias.